Este divertido postre lo aprendí a hacer en la página Cocina Alma Errante. De nuevo, mi agradecimiento a ellos por haberme invitado y por enseñarme tantísimas cosas. Gracias a todos. Vamos a hacer unas arañas con galletas de chocolate rellenas de nata. Necesitaremos las galletas rellenas de nata y unos trocitos de regaliz. Partiremos 8 trocitos de regaliz que sean más o menos iguales. Estas serán las patitas. Y ya tenemos hechas las arañas. Los ojos están hechos con bolitas del relleno de las galletas y con trocitos pequeñitos de regaliz.